Diferentes representantes de la sociedad civil aglutinados en el movimiento social organizado ratificaron esfuerzos por el rescate del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico e Instituto Hondureño de Seguridad Social, tras la presentación de propuestas a parlamentarios del Departamento de Atlántida. Hay interés de todas las personas que hemos estado aquí por rescatar ese centro que es Patrimonio de la Ceiba, que inyecta recursos económicos a la comunidad y salen profesionales calificados para beneficiar a la población y cosas importantes que no podemos nosotros dejar de apoyar. Y los diputados, lo importante es que los diputados están en sintonía con la propuesta de Mozo y otras instituciones que están aquí, otras organizaciones, para rescatar el CURLA. Y con respecto a lo que es el Seguro Social, también hay anuencia de los diputados, ya aquí se presentaron algunos documentos donde se establece con bastante claridad que sí es posible continuar con la lucha por rescatar lo que es el Hospital Vicente de Antónica, que fue donado a la comunidad de la Ceiba en los años 1924, para que pase a formar parte de lo que es las atenciones del Seguro Social. Por ello se podrían conformar futuras comisiones a nivel del Poder Legislativo, que puedan dar celeridad a tentativas, soluciones. Ya tenemos más o menos un concepto, el cual pues la mayoría de los diputados, que ya estamos enterados de este problema, pues estamos comprometidos para darle seguimiento y en definitiva pues ir al más alto nivel, a Tegucigalpa, donde la presidenta, también hacer intervención con la Comisión de Educación en el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas, lo que sea necesario. Con respecto a lo que es la universidad, el compromiso es al 100%, estamos unidos, la Cámara de Comercio, los estudiantes, los docentes y también hoy vi al ingeniero José González, que son los egresados del CURLA, más los diputados. Estamos queriendo solicitar una comisión a través del Congreso Nacional para que sea una junta interventora, ya pasó anteriormente en Catacamas, siempre en la Autónoma, donde se buscó a través del Congreso una comisión para poder solventar los problemas que existían. Este mismo proceso tuvimos donde los alumnos se tomaron la universidad y desde ahí, verdad, del Congreso se buscó una salida, el cual ya tuvo una salida positiva. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Juan Fernando Torres.